Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Lodos Políticos. Y el video de hoy va a ser un tanto reflexivo, estamos ya casi a fin de año y siempre es bueno recordar y rememorar todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo que ha pasado. Y sin lugar a dudas estos tres meses en mi vida han sido bastante caóticos en muchos sentidos, pero al mismo tiempo de bastante aprendizaje y de muchos experimentos a nivel personal. Los que me conocen saben que no tengo gran afición por el alcohol, de hecho el 90% de mi vida he sido abstemio y porque además de no llamarme la atención pues simplemente no me gusta tanto. Pero los últimos tres meses luego de diversas circunstancias que me llevaron a un extremo bastante preocupante a nivel emocional y luego de haber llevado una vida pues bastante limitada precisamente en cuestiones de deseos o de vicios como el alcohol e incluso el propio sexo. Yo siempre fui una persona muy responsable y simplemente decidí subvertir eso después de obviamente asistir a la terapia para lidiar con esos inconvenientes por lo que estaba pasando. Fue algo que conversé con la propia terapeuta y digamos que mi estilo de vida siempre fue bastante rígido y no me permití disfrutar de muchísimas cosas. Igual soy un hombre bastante joven, no es que tuve una juventud de mierda y luego me estoy arrepintiendo a los 60 años, no para nada. Solo que las circunstancias de la vida me llevaron a tomar esa clase de decisiones, de siempre estar, de siempre ser muy responsable conmigo mismo y con la gente que me rodea. Sin embargo, eso cambió. Pero en este video voy a hablarles solo y exclusivamente del tema del alcohol. Del video sobre el sexo, eso va para otro lado, si es que les interesa saber eso. A este proceso yo lo llamo perder el control teniendo el control, porque evidentemente a pesar de que bebí muchísimo estos dos meses y medio, pues no es algo que me genere ansiedad no hacerlo. Tal cual como se los mencioné, fui abstemio una enorme parte de mi vida. No consumía ni una gota de alcohol, salía con amigos y no bebía nada, aunque me ofrecían por todos lados. Creo que cuando dices que no tomas te ofrecen más alcohol. Por alguna extraña razón a la gente le gusta que bebas, porque sí. Mi primera borrachera fue hace creo que cuatro años, precisamente en un grupo de amigos y yo decidí emborracharme. Yo me dije, tengo que hacer esto, tengo que probar esto. Tengo que saber qué carajos se siente amanecer con una resaca en donde te quieres matar. Lo hice, me emborraché. El día siguiente fue un asco, una vergüenza. No podía levantarme de mi cama. Estaba mareado todo el tiempo. Ni siquiera podía comer, porque esa es una trampa del propio cuerpo. Tienes que alimentarte para acabar con esos síntomas de la resaca, pero al mismo tiempo tu cuerpo rechaza cualquier cosa que quieras comer porque te dan ganas de vomitar. Así que te jodes, pero luego de esa primera borrachera no bebí más como por un año y medio o dos años. No me quedaron ganas, honestamente. Pero curiosamente este año fui un poco más abierto al consumo de alcohol. Digamos que me bebía uno o dos cervezas por allí, pero nada que fuese demasiado extremo. Luego en septiembre, cuando me pasaran algunas cosas pues bastante feas, me dije, tengo que experimentar cosas nuevas. Tengo que hacer cosas nuevas, cosas que no me permitían una etapa de mi vida. Y allí fue cuando dije, voy a beber alcohol semanalmente. Y bueno, más o menos eso fue lo que hice. Tal vez un fin de semana no bebí, pero en términos generales bebí alcohol durante ocho o nueve semanas consecutivas. No porque estuviese deprimido. De hecho, con el paso del tiempo me he sentido muchísimo mejor precisamente por asistir a terapia, por ejercitarme. Llevo también en el gimnasio más o menos al mismo tiempo, dos meses y medio, y ya estoy notando resultados en mi cuerpo. Y no solamente en mi cuerpo, sino también en mi mente. Estoy cambiando mis hábitos alimenticios y como muchísimo mejor. Así que esta decisión no fue por depresión, por tristeza, por melancolía, sino fue una decisión bien pensada y bien tomada. Porque quería experimentar eso. Y luego de todo este tiempo puedo decir que es una de las más grandes estupideces que puede hacer un ser humano. Beber todas las semanas. Además de ser muy desgastante para el cuerpo, es al mismo tiempo un desperdicio de dinero. No importa si te sobra el dinero. No importa si no tienes dificultades económicas. Incluso aunque te sobra el dinero, gastar dinero en alcohol es una idiotez. Y más cuando bebes hasta la inconsciencia. Porque es básicamente pagar por joderte a ti mismo. Ojo, no estoy en contra de que se consuma alcohol, sino que viéndolo bien es una tontería. Y claro, todo esto lo estoy diciendo desde una perspectiva muy personal. No les estoy diciendo a ustedes qué tienen que hacer, ni cómo hacer, ni los estoy insultando, sino que esto lo estoy viendo desde mi perspectiva y según mi propia experiencia y según el propio experimento que practiqué en mí mismo. Pero ciertamente mi experiencia no puede extrapolarse a todo el mundo porque yo conscientemente decidí tomar alcohol por ese tiempo y conscientemente estoy sacando estas conclusiones y conscientemente dije hasta aquí llego. No voy a hacerlo más. Y es lo que voy a hacer. Volveré a mi camino de ser abstemio porque me parece muchísimo mejor, me parece más saludable a nivel emocional, a nivel físico y a nivel de salud en general. Una de las cosas interesantes del alcohol es que te vuelve un tanto más introspectivo pero de una manera destructiva. Cuando estás borracho comienzas a pensar en absolutamente todo lo malo que te sucedió en la vida pero no lo razonas. Simplemente comienzas a darle vueltas al asunto, aunque bueno eso forma parte del razonamiento también, pero a lo que voy es que no lo haces de una manera objetiva sino más bien autodestructiva. Y eso fue una de las cosas que no me agradó del alcohol. Sin embargo tiene sus aspectos positivos como por ejemplo que eres muchísimo más extrovertido. Yo soy una persona en términos generales introvertida cuando no conozco el ambiente, cuando no conozco las personas y soy bastante callado en esos escenarios. Cuando tengo más confianza si soy bastante extrovertido. Sin embargo, al beber alcohol eres muchísimo más extrovertido. Hablas más. Quieres conocer a las personas. Y ese es su lado positivo pero yo creo que para conocer a una persona deberías estar en todos tus sentidos. Si quieres una ayudadita para hablar con mujeres desconocidas, el alcohol puede ser algo bueno. Aunque depende de qué tipo de bebedor seas, porque hay algunos sujetos que beben y se ponen bastante molestos. Se vuelven un dolor de culo. Acosadores, van a decirlo así directamente. Si eres un bebedor, digamos, tranquilo, tal vez te pueda ayudar en ese aspecto. Pero tampoco lo recomendaría. Y es que incluso los que estuvieron en los tres streamings que hice, en los tres transmisiones en vivo que hice por acá, mientras hacía esos directos, estaba bebiendo. Y ya al final del directo estaba arrastrando la lengua y diciendo un poquito de cosas incoherentes sobre política e historia. Pero más allá de todas estas cosas malas que estoy diciendo sobre el consumo de alcohol y sobre mi propia experiencia, puedo decir que también fue bastante positivo porque me ayudó a salir del cascarón al que estaba encerrado. Y también me ayudó a entender que el beber alcohol es una decisión muy bien pensada. Es decir, quien quiere beber alcohol es porque lo ha pensado correctamente. La cuestión es que hay muchas, muchas personas que están muy predispuestas a desarrollar adicciones o dependencias. Y ese es el gran inconveniente. Las personas que se vuelven alcohólicas. En mi familia yo creo que no se salvan una generación en donde no haya un alcohólico. Y es bastante lamentable cuando una persona no sale de esa espiral y se convierte en alguien bastante decadente, descuidándose a sí mismo, descuidando a sus familias, a su entorno y a todo lo que les rodea. Entonces yo creo que el consumo de alcohol, si lo pueden evitar del todo, háganlo. No consuman ninguna clase de alcohol. Si son personas que se pueden controlar a sí mismas, consuman de manera moderada. Pero llegar al punto en donde te borrachas y no sabes de tu existencia, si alguien te llevó o te trajo. Uff, no. Ni siquiera en los círculos de mayor confianza hagan eso porque estás en una posición extremadamente vulnerable. Así que no lo sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Son grandes consumidores de alcohol o no? Las otras anécdotas relacionadas a la sexualidad. Tal vez haga otro video para el próximo año, el 2022. Bueno, no sé. Vamos a ver qué se me ocurre. Si tengo el tiempo hago otro video y les cuento mi experiencia sobre eso. Porque para mí estos tiempos van a ser de experimentación personal en muchísimos sentidos físico y mental. Y 2022 también va a ser otro año de muchos experimentos porque pretendo viajar, viajar a otros países y ver qué tal sale el asunto. Entonces, muchas gracias por escucharme a los que siguen acá. Incluso habrán notado que no he subido videos con tanta frecuencia precisamente por ese proceso mental por el que estaba. Sí he hecho un par de directos, pero no es lo mismo ponerse a escribir y analizar algo porque lleva muchísimo más trabajo, muchísimo más nivel de concentración. Y por eso he tenido un poquito abandonado el canal en ese ámbito. Pero por suerte todo está yendo mejor, todo está yendo bien. Y en el 2022 pretendo hacer muchos más análisis de películas, de series, de libros puede hacer también. Y me gustaría que ustedes siguieran acá acompañándome y haciendo crecer el canal que ya casi llega a los 20.000 suscriptores. Sé que en términos de YouTube 20.000 suscriptores no son la gran cosa, pero son lo suficientes como para hacerme sentir bastante bien. Y que mi trabajo, lo que hago acá, que para mí es un pasatiempo, tiene alguna clase de valor. Así que muchísimas gracias por escucharme y hasta pronto.